Secret Family Bienvenidos a nuestro club Donde si te pones bruto no sales Esto y Lele Cuando nosotros llegamos Ustedes no brillan Walking in the club Got the whole world staring at Swagging like Rock stars Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now A lot of hating now Bongo llego con la paca llena Mercedes BM autica llena Las nenas nos miran con otros ojos Nosotros matamos los buques Renda brillante corre diamante Carros y guagua con arroz grande Nosotros mandamos nos titubeamos Donde queda que estemos la vacijamos Así que voy con mi club You know Por el D.I.P. yo paso la club Dic-tac, dice mi relajo Al que se me ponga bruto Le pasamos el truck Le pasamos el truck Dicen de la paca llena Walking in the club Got the whole world staring at Swagging like Rock stars Rock stars Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now Yeah we making cheddar now A lot of hating now A lot of hating now Salo, sal R.I.P. PAPs Just a lot of C-tac On the J-tac Dicen de la paca llena Dicen de la paca llena C-tac Float Dicen de la paca llena Dicen de la paca llena Dicen de la paca llena A lot of hating now Walking in the club Got the whole world staring now Swagging, swagging Like rock, 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 rock Stars, yeah, we making cheddar now Yeah, yeah, we making cheddar now Yeah, we making cheddar now A lot of hating now Ey, esto es Secret Family, man Presentando a la nena de la casa Odyssey, la familia secreta Ya estamos completos, papi Esperen pronto El álbum Hebreo, el tres en uno El que los tiene a dos compran dos shop Estamos a otro nivel Secret Family Bienvenidos al club Bienvenidos al club Bienvenidos al club Bienvenidos al club La 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 La